Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy José y en este vídeo vamos a ver una pieza que es súper útil para sacar derivaciones del tubo, ¿vale? De este tubo de jardín, que es un collarín, ¿vale? Esta pieza se coloca en el tubo, ¿vale? Está en un tubo de 25 y por aquí arriba sale una rosca de 3 cuartos donde podéis insertar lo que vosotros queráis, ¿vale? Un aspersor, un difusor, lo que os venga bien con esta rosca, ¿vale? Entonces si tenéis un tubo largo, lo que podéis hacer es poner 1, 2, 3 salidas sin hacer, sin poner una tey, sin tener que cortar el tubo, ni hacer ninguna historia Esto es facilísimo de colocar, ya veréis cómo va y así podéis ver, os podéis imaginar un poco también las utilidades que puede llegar a tener, ¿vale? Lo primero de todo es ver exactamente qué es esto, ¿vale? ¿Veis aquí? Aquí lleva un tornillo, un tornillo y otro tornillo con dos tuercas, ¿vale? ¿Cómo se coloca esto? Se aflojan las tuercas, ¿vale? Una por ahí y otra por aquí Y veis, y se saca esta pieza hacia arriba, ¿ok? Esto consta de dos partes, ¿vale? Estas son de aquí Y aquí arriba lleva una junta tórica pequeñita Que va colocada, va colocada aquí dentro No sé si se aprecia, va colocada justo ahí, ¿vale? Para que no pierda agua ¿Cómo se coloca esto? Muy sencillo Imaginar que este es el tubo de jardín por donde lo queréis pasar, ¿vale? Es que no hace falta ni cortar el tubo Le metéis una parte por abajo, ¿vale? La otra pieza la ponéis arriba Entonces cogeis los tornillos Pasáis uno Más o menos le dejáis presentada la rosca Pasáis el otro Pasáis el otro Hacéis lo mismo Le dejáis la rosca ahí bien presentadita, ¿vale? Y ahora lo único que tenéis que hacer Es apretar estas dos roscas que se ven, ¿vale? Yo lo haré con el taladro porque voy más rápido Y porque no tengo una llave manual, ¿vale? Bueno, ya veis que no tiene ningún tipo de historia Colocáis la boquilla Y apretáis, ¿vale? Os vais al otro lado Vale, una vez lo tenéis colocado ¿Vale? Como aquí ¿Qué es lo que tenéis que hacer? En esta parte de aquí Lleva una pieza Una parte que se tiene que remover Se tiene que quitar ¿Vale? Ahora coger el taladro Le pongo una broca gruesa Que entre aquí Haces un agujero Y listo Entonces cuando el agua circule Ya te irá saliendo por aquí también O sea, el agua Irá en esta dirección Pasará por el saliente Se desviará Y seguirá recto Como si fuera una T Pero mucho más sencilla de poner Sin tener que cortar el tubo Y andar haciendo historias, ¿vale? Vale, tenéis el tubo, ¿vale? Tenéis la pieza colocada Y tenéis la broca puesta ¿Vale? Lo colocáis en el medio Hacéis un pelín de fuerza Ahí veis Ya tenéis el tubo reventado Tenéis agujereado Para que el agua pase por ahí ¿Vale? Voy a ver si encuentro algún accesorio Para enseñaros cómo quedaría Donde lo pueda roscar, ¿vale? Por ejemplo Imaginaos que esto es una Es una derivación en el jardín, ¿vale? Que queremos Lo tenemos así El tubo pasado de lado Y queremos poner otra sección ¿Vale? Y queremos poner una llave de paso Porque aquí vamos a seccionar El jardín por esta zona Hacia otro lado, ¿vale? Vamos a hacer una derivación Imaginaos que le queremos poner esta llave Pues súper sencillo Lo roscamos aquí ¿Vale? Esto estaría todo dentro de una arqueta ¿Se entiende? Y con esto Damos el agua O cortamos el agua ¿Vale? Ya veis Súper fácil de instalar Imaginaos que tenéis un tubo Y queréis sacar Cinco salidas Cinco salidas roscadas Pues no tenéis ningún tipo de problema ¿Vale? Con esta pieza Porque se instala Se instala súper fácil Un collarín Es simplemente ponerlo en el tubo Pasar los tornillos Agujerear La tubería Para que permita el acceso de paso De agua Y ya está Si es que ya lo tenéis ¿Vale? Pues nada compañeros Espero que el vídeo os haya sido muy útil Si os ha gustado Dadle un like Y suscribiros al canal Y nada Si os mola el contenido como este Pues lo que os he dicho Vale Dadle un like Y suscribiros Y yo seguiré haciendo vídeos ¿Ok? Muchas gracias